imagina el siguiente problema quieres visitar 50 ciudades de españa la pregunta es en qué orden hay que hacerlo para conseguir que la ruta total sea la más corta posible no parece un problema tan complejo verdad sin embargo si le diéramos este problema a la computadora más potente del mundo y la pusiéramos a funcionar desde el origen del universo a estas alturas todavía no habría llegado ni al 1% de evaluar las posibles soluciones por eso los matemáticos han creado unas técnicas para solucionar este tipo de problemas llamadas meta heurísticas sobre esto vamos a hablar con joaquín pacheco del grupo de investigación de meta heurísticos de la universidad de burgos hola joaquín qué tal hola samuel para empezar te quiero pedir que nos quieres un poco el miedo a la palabra meta heurísticos que suena como muy potente qué significa esto concretamente heurísticos son procedimientos de búsqueda el origen de la palabra heurístico viene del griego heurístics que significa buscar son procedimientos de búsqueda de búsqueda soluciones pero que utilizan mucho menos tiempo de cálculo que los métodos exactos que es lo que comentabas tú que explorando el conjunto de soluciones y a poco que sea el problema grande pues llevan un tiempo de computación grandísimo y entonces la ventaja sí y después la meta es de rango superior meteorísticos son heurísticos de ganando de rango superior que utilizan un tiempo de computación un poquitín más que los heurísticos pero sigue siendo mucho menos que utilizan los métodos exactos y permiten obtener aún soluciones mejores en un tipo de computación mejores que los heurísticos clásicos en un tipo de computación que sigue siendo muy aceptable y estos problemas suenan como muy matemáticos muy eso de computación muy abstractos en definitiva tiene una aplicación fuerte o se queda todo en el mundo de las matemáticas después veremos que efectivamente el grado de aplicación que tiene esto es inmenso es decir desde desde transporte público transporte de personas discapacitadas transporte escolar logística comercial balanceo de líneas en el balanceo de líneas en sistemas de producción por ejemplo componente automóviles secuenciación de proyectos bueno pues el campo de aplicaciones es inmenso también incluso en biomedicina por ejemplo determinar qué variables son las que son las que son capaces de predecir determinados tipos de tumores por ejemplo el reconocimiento de imágenes etcétera entonces en vuestro grupo cómo funcionáis que trabajáis exactamente de los meteorísticos nosotros por una parte analizamos la metodología desarrollamos nuestra propia metodología adaptando las metodologías anteriores a diferentes problemas clásicos el problema del viajante el problema de la mochila el problema de partición de números de acuerdo y después posteriormente si eso funciona bien lo aplicamos a problemas ya más sofisticados ya de la vida real como cuáles concretamente donde habéis trabajado en aplicaciones por ejemplo hemos trabajado como te he dicho hemos trabajado al principio trabajado mucho en logística comercial desde un punto de vista con un objetivo después nos hemos trasladado a transporte público por ejemplo transporte escolar transporte de personas discapacitadas transporte escolar en áreas rurales transporte urbano este problema del viajante que me has mencionado que era un poco lo que decía en la presentación aplicado por ejemplo el transporte urbano no puede facilitar exactamente los chavales pues estén menos tiempo en el autobús exactamente tú para primero para que un algoritmo te funcione bien digamos búsquedas problemas clásicos como banco de prueba de acuerdo y una vez que los analistas y ves que eso funciona bien lo adaptas esa metodología lo adaptas a problemas similares pero más complicados por ejemplo el problema del viajante ha dado origen a todos los sistemas y todos los algoritmos que se han desarrollado por el problema del viajante han permitido desarrollar algoritmos análogos con la misma base para problemas que te he dicho de logística comercial problemas de carga y descarga simultánea flota homogénea flota heterogénea transporte público es combinar el tema de rutas con planificaciones temporales o sea que en el mundo de la gestión puede ahorrarnos muchísimo tiempo y dinero básicamente no exacto y esto es una cuestión de investigación sólo matemática o tiene algún aspecto más dentro de ello porque parece que hay muchos campos no si efectivamente lo que hacemos es muy interdisciplinar y muy transversal entonces el grado de aplicación va desde la biomedicina desde la economía desde las finanzas de hasta el tema de transporte hasta el tema de las diferentes ingenierías hasta el tema de incluso de secuenciación de tareas en producción en 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 fabricación de componentes de acuerdo en balanceo de líneas y en plan en secuenciación de tareas para para ahorrarte tiempo de producción de acuerdo y que lleguen los pedidos antes y después efectivamente nuestro grupo por ejemplo es un campo biotereogénio es decir la interdisciplinaridad también es aparte la transversalidad otra característica es la interdisciplinaridad tenemos matemáticos tenemos economistas tenemos ingenieros de diferentes ramas pues muchísimas gracias por contarnos cómo funciona vuestra investigación joaquín muchas gracias a vosotros gracias a la meteorística y a grupos de investigación como el de joaquín pacheco de la universidad de burgos se consiguen resolver problemas complicadísimos con soluciones muy rápidas y eficientes gracias a vosotros